Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las medidas de los peines guía, porque muchas veces pues nos confundimos, ¿verdad? En algún tiempo, cuando te dicen a lo mejor, pásame el peine guía número uno, o de repente dicen, pásame la de tres milímetros, y tú, ¿eh? ¿y cuál es la de tres milímetros? Entonces, pues, para evitar este tipo de confusiones, vamos a ver los tamaños y las medidas, o cómo los manejan para aprendernos esto, y no estar con la duda de qué número es. Bueno, aquí tengo varias medidas de peinetas, o peines guía, hasta la número ocho. Quiero mencionarte, primero, que aquí también maneja la numeración, o el grabado, más bien, dependiendo la marca. Por ejemplo, aquí están manejando como es esta medida, que es la peineta más pequeña, como A, y en otra marca no lo tiene como A, la tiene como medida media. Pero eso sí, siempre te van a marcar en pulgadas, y en la mayoría de veces en milímetros. En este caso, es un dieciséis agos de pulgada, que equivale a 1.5 milímetros, que es la misma medida. Ya es dependiendo la marca que he grabado te quieran poner. Como te menciono, eso sí, siempre va a venir en pulgadas, y la mayoría en milímetros. Porque, por ejemplo, en esta, peineta número 1, que es la de 3 milímetros, y equivale a 1 octavo de pulgada, en esta marca la tenemos igual como 1 octavo de pulgada, pero aquí te lo están manejando en centímetros, 0.3 centímetros. Aquí no te manejan milímetros. Entonces, dependiendo la marca. Y el número grabado de la peineta normal, del número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso sí, siempre te van a venir grabadas independientemente de la marca. Como ven aquí, 1, 2, 3, y así sucesivamente, en cualquier marca, siempre la 2 va a ser la 2, la 1 siempre va a ser la 1, ajá. Eso sí, en todas las marcas viene así grabado. Pero hay que aprendernos las medidas, tanto en pulgadas como en milímetros. Después viene la medida 1, que equivale a 3 milímetros a 1 octavo de pulgada. Después viene la medida de 4.5 milímetros, que son 3 dieciséis agos de pulgada. Esta medida está entre la peineta número 1 y 2. Aquí tenemos de otra marca, y si te marca las pulgadas, 3 dieciséis agos, 4.5 milímetros, pero no te la manejan como en esta, que es medida B. Aquí te lo manejan como 1 y medio. Entonces, tomar en cuenta más las pulgadas y los milímetros, cuando más son en medidas intermedias. Por ejemplo, aquí en este caso la A y la B. Después nos pasamos a la medida número 2, que es 1 cuarto de pulgada, equivale a 6 milímetros. Aquí tengo la misma medida, 2, la peine guía número 2, 6 milímetros, 1 cuarto de pulgada. Luego nos pasamos al peine guía número 3, que equivale a 10 milímetros, y 3 octavos de pulgada. De otra marca, tenemos 3 octavos de pulgada, aquí lo manejan como también peineta número 3, número 3, eso sí, en centímetros, 0.9 centímetros. Aquí no te ponen milímetros, pero siempre te van a manejar más en pulgadas y en milímetros, y el numerito dependiendo del peine guía. Nos pasamos a la 4, que es media pulgada y 13 milímetros. Pasamos al peine guía número 5, que son 5 octavos de pulgada y 16 milímetros. Número 6, equivale a 3 cuartos de pulgada, 19 milímetros. Número 7, 22 milímetros, 7 octavos de pulgada. Y finalmente la número 8, 25 milímetros, y equivale a una pulgada. Ahora sí que aquí se ve cómo va aumentando el tamaño. Estos son los tamaños de los peines guía de la máquina de corte, pero también hay en algunas de la máquina patillera que vienen con algunos peines guía. Esto se los menciono porque no quiero que se vayan a confundir. Estas peinetas son de la máquina patillera, un milímetro, dos milímetros, tres milímetros. ¿Qué? Porque vayan a decir que esta es la 1, la 2 y la 3, y equivale al mismo tamaño de aquí de la 1, la 2 y la 3, y no es así. Sí, recordemos que estamos manejando también milímetros. Entonces, si este es de 3 milímetros, que es la medida más grande que tengo de la patillera aquí, entonces acuérdate que aquí tenemos una medida que es de 3 milímetros, que es el número de peines guía número 1. Y si tienen el mismo, pues vean, la misma altura. Entonces, saca, tengo esta de 2 milímetros, que sería entre la de 3 milímetros y la de 1.5 milímetros. Y la medida más pequeña que tengo es la de 1 milímetro, o sea, que es más pequeña que este peine guía de la máquina para cortar cabello. O sea, sería más chiquita de este lado. Ajá. Entonces, es importante que nos aprendamos en milímetros, pulgadas, e incluso centímetros. Y eso sí, de ley, siempre te van a venir en cualquier marca el número de guía. 1, 2, 3, y así sucesivamente. Y en la máquina, arriba que sobresalga la navajita, se maneja como medida media, y así abajo, la cero. Por ejemplo, aquí voy a utilizar el número de peineta número 2, y así queda 2. Pero si subo la cuchilla, que sobresalga, se convierte en 2.5, y así sucesivamente. Si tú utilizas el peine guía número 3, y subes la cuchilla, se convierte en 3.5. ¿Ok? Nos vemos pronto. Que pasen bonito día y bonita noche.